Bueno, ok Es el momento Aquí es donde quieren comenzar A decir hola YouTube, hola mamá Y si están viendo este video en YouTube Por favor, no se olviden de Suscribirse y darle like al video Si les gustó y coméntenme que me salió Porque yo ahorita no sé que me ha salido Y si quieren ver estos roles en vivo Y más cosas de Fegra Dunder No se olviden de pasarse por el stream En la descripción del video Bueno chat Vamos pues Vamos a darle A ver que sale Vamos a ver si pagan Los believers Let's go Ah, ok Así, de primeras Vamos, Archer Eso Oh, ok Ay caray Ay caray Ok, ok Feica Es una señal Corazón de pollo Oh, por Dios Ah, qué buena canción para el momento Obviamente los que están en YouTube no la pueden escuchar Así que si quieren escuchar música mientras estamos en el stream Vénganse Vénganse, vénganse al stream Vénganse al stream Por un momento temí por mis puntas Esas han sido Tres, cuatro estrellas seguidas Es otro archer Ok 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 We're good We're good Señales 20-30 Siempre Siempre recibo bien un 20-30 Lancer Ok Intimulador terror Un archer Tremendo rol de CS Ok, aquí viene A ver Bunkai 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 En serio Tú Bunkai 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 ¡Bueno, no fue un uso! Es la recompensa de los... ¡Espera, Dios! A su casa, believers. Bueno, es el mago de los memes. Tenía que venir a hacer su meme. It's fine. Es el mago de los memes. Es un final y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!